Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Mejitano Errante. Ahora estamos aquí en Londres. Detrás de mí pueden ver el St. Paul's Cathedral. Y pues estamos aquí de este lado del río, estamos enfrente de lo que considero uno de los edificios más feos de Londres. Pero solo por su exterior. Estamos en el Tate Moda, donde tal vez sea feo por fuera o por adentro, alberga las piezas más bellas de arte moderno del mundo. Ahorita vamos a pasar a conocer algunas de ellas y pues bueno, aprovechamos para ver que en la parte de atrás, no sé si se alcanza a ver, está el edificio más alto de Londres. Es nuevo también, no tiene mucho tiempo de que lo terminaron, se llama The Shark. Y también de ese lado estaremos pasando por lo que es el Shakespeare Globe, que se supone que es un teatro fundado por la compañía de teatro de Shakespeare. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta serie de videos sobre Londres. Espero me acompañen y les agrade este viaje. Es interesante que en su ala principal el museo está vacío. A excepción de una obra de arte enorme que no alcanzo a entender, la exposición principal está en la torre de enfrente. Ahora ya sé por qué esa parte estaba vacía, es porque antes era donde se albergaba una turbina eléctrica, esta era una planta de electricidad que sería Londres. Pero bueno, fue realizada en Jesús y ahora es una emoción y está recibiendo una extensión en la parte de atrás. Gracias. 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 De verdad que no sé por qué se destina un espacio tan grande a piezas como esta, como las que encontramos aquí. Desafortunadamente hay cosas del arte moderno que no entiendo y que, aunque entienda o haya gente a la que le guste, estoy completamente seguro de que estas piezas no perdurarán, serán olvidadas y abrirán paso a más porquería. Pero bueno, esperamos siempre haya lugar para el arte, sea este bueno o malo. Gracias. 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 Nos estamos viendo para la próxima. Gracias.